¿Cómo se puede graficar la importancia de Concepción en el campeonato del rally móvil? Es decir, que es la capital del rally chileno. Así como en Sudamérica la capital del rally es Córdoba, donde se realiza la fecha del campeonato mundial, creo que es una muy buena analogía, porque si bien mi navegante que es cordobés, que es argentino, ahí está, dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Aquí lamentablemente en Chile también es así, es un poco centralizado, pero sin embargo la capital del rally donde se concentra toda la actividad en Argentina es Córdoba y yo creo que la analogía es perfecta. Todo acá en Concepción está el mayor interés. Yo corro la categoría N4, donde el año pasado tuve el tercer lugar, precisamente atrás de dos penquistas, de Jorge Martínez y de Enzo Inochente, así que esa es la mejor prueba de que aquí están los caminos más interesantes, los pilotos que más se están destacando. Así que es un honor y es fantástico estar acá.